El próximo torneo es del 22 al 23 de abril y es un torneo libre, tenemos uno en mayo que es la Copa Tuluá y en julio vamos a ir a Envigado y nos estamos preparando entrenando todos los días y los lunes y miércoles tenemos entreno específico en Nariño y acompañado de un fortalecimiento. He ido a torneos desde muy chiquita, desde que entré y me ha ayudado mucho porque hace que fortalezca más mi competitividad y mejore lo que me falla y más si es jugando con niñas mayores a mi edad. La deportista que cuenta con un amplio recorrido en el deporte de voleibol nos contó sobre sus inicios y que ha sido lo que más le ha gustado de la disciplina que practica. Yo inicié en mi colegio que es en Lazare desde los 8 años más o menos, cuando entré a tercero de primaria y pues después de unos 4 o 5 años me llamó la atención el Club Escúmer y me pasé para acá donde el profesor Jairo me brindó muchas oportunidades y un mejor entrenamiento entonces me pasé para acá más o menos en 2019-2018. Es la disciplina que tenemos y que cada día nos esforzamos para mejorar más y ser las mejores.